¡Ey! Hola a todos locos a nada. ¿Qué tal estamos? Estamos aquí en Life is Strange, una nueva serie para este canal y va a ser a lo mejor interesante porque es el teléfono y aparte de que no aparece el chisme de pantalla, pues no sé por qué, pero espero que estén todos los episodios porque no me gustaría dejar una serie en media. Esto lo dejaré en momento en oculto hasta que más o menos vea en plan de que lo quiera publicar porque en momento estaba de vacaciones y bueno, hasta que vaya a estar de más o menos vacaciones tardaré un buen rato. Pero bueno, esto lo he grabado con medio vacaciones, digamos así. Por eso lo habré dejado oculto durante mucho tiempo. Y creo que esto va a ser más que interesante y voy a bajarlo un poco porque si no, no se me va a escuchar una mierda. Estamos aquí... Va a ser muy interesante y espero, bueno, por eso lo dejaré en oculto, también por si se han todos los episodios. Mi mamá que está con sus títulos. Esto es mucho mejor que The Last of Us. Ya veréis. Madre mía, qué tormenta. Me he visto en cualquier lugar para mirar alrededor. Ostras. Qué graficazos lo han hecho. Incluso en el teléfono. Toca para moverte. En el teléfono virtual. En el teléfono virtual. Justic. Prefiero los justic. Buah. Qué tormenta esa. Buah. No, no, no. O sea. Yo creo que... Debería haber quitado los justic. No, no. No, 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 no. ¿Dónde hay que ir? A ver. Esto es para la cámara, ¿no? Vale, vale. Hay que ir por aquí. Vale, ya sé cómo moverlo. Ignoremos el justic derecho. Madre mía. El faro. Es súper gigantesco. Y ostras. Menudo oleaje está habiendo. Ostras. El hiper mega tornado. El tornado destructivo. Espero que siga grabando porque si no me pongo un dinero. Ostras. 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 No, 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 no. Ostras. Madre mía. Madre mía. Menuda tormenta. Y ahora será unos días antes seguramente. Igualmente me he visto el juego. Me vi el juego hace días. Hace años. No recuerdo el del todo. Pensé que era muy bueno. Sé que estaba muy bien. No me vi realmente la segunda parte. No sé cómo está, pero... Sé que el primero... Estaba muy bien. Está bien. Vaya. Madre mía. Wow. Me estoy intentando nada en clase. ¿Cómo se me? ¿Y si yo tengo que hacerme una selfie? ¿Y si alguno de ustedes puede hacer eso conmigo? Me encanta mi cámara analógica. ¿No es eso? ¿Debería tomar un rápido video de la foto? ¿Qué si Arbis eligiera capturar a la gente con la altura de su belleza? No he mantenido con mi jornal como lo que debería. Si alguien más ha mirado esto, me encanta ver las hojas cambiar de color. Interesante. Interesante. Vale, a ver. Va a salir. ¿Cómo se sale? Vale, vale. Pero ¿cómo se sale, coño? Vale, vale. Pero ¿cómo se sale, coño? Vale. Vale. Sí, sí, sí. Max Caulfield. Vale. ¿Y cómo se sale de aquí? No tengo ni idea, tío. Me pasa por pulsar cosas que no tengo ni idea. Vale. Eh... Sí, ¿y cómo salgo yo? Eh... Buah, madre mía. Pero ¿cómo salgo, coño? No. Ah, vale, vale. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer... Robert Frank. Pone que me tengo que hacer una selfie, en serio, un clase. Yo te diría autofotografía. Ajá. Más bien, yo creo que más bien desde los artistas que se dibujaban a sí mismos. No, 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 no. ¿Luis Aguirre? ¿Qué cara de pija tiene? Ajá. Mi nueva cara tengo, de muerta. Es una clase de fotografía e imagen. Vamos a recoger las cosas, los polígrafos, vamos a mancharnos de esta clase. Vamos a investigar un poco. ¿Estás bien, Kate? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien callada? Pues no pienses demasiado. ¿Qué pienses pensar mucho? ¿Tiene unos ojos bonitos? No, pero no hoy. Tengo que ir a casa. No preocupes. No preocupes. Nada más tarde. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Va a mirar la bola? ¿Va a mirar la bola? We love your porn video. Ohhhh. 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 Que hijos de puta. Que hijos de puta. Pues, hombre. ¿Qué? Al menos ha hecho el sexo vosotros, malditos vírgenes de mierda. A ver. Bueno. No está mal. Y a ver. ¿Con papel de regalo? ¿Quién envuelve los libros con papel de regalo? O sea, en serio. Marcas grabadas. ¿Va? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Treasure Amber Forever. Bueno. No sé para qué sacarle foto a esto, sinceramente. Me parece un poco... Bueno, no diría ridículo, pero yo saco fotos a lo mejor, quizá, no sé, a una iglesia. Venga, vamos a hablar con el señor Jefferson. Ajá. Sí, eso me pasa muchas veces, cuando ves... Sí, eso me pasa muchas veces, cuando ves... Bueno. No teníamos mucho tiempo. Y John demasiado se sabe eso. Un mejor fotógrafo que un liro. Ahora, sé que es un dragón de escuchar a algún chico viejo. Pero la vida no espera a ti para jugar Ketchup. Tú eres joven, el mundo es tuyo, bla, 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 ¿verdad? Ajá. Pero tú tienes un regalo. Tienes el febrero para tomar imágenes. Para enfriar el mundo solo de la manera que tú lo pensabas. Ahora, todo lo que necesitas es la corrupción de compartir tu regalo con los padres. Con tiempo y con cuidado, señor Jefferson. A veces es complicado, sentirse muy a gusto con uno mismo. Ya está. Ya hemos acabado la charla de mierda. A ver aquí qué hay. Hay fotos. Podemos mirar ahí todo. No está mal la foto. Quizás le falta un poco de luz. Los faros tienen forma de faro. Son matizaz. Es broma. Dudo que se va a utilizarla. Ninguno... ¿Quién se acuerda de los profesores cuando no tenían ni puta idea de cómo utilizar una maldita pantalla de mierda? Venga, vamos a irnos de una santa vez. Que ya hemos hablado con Jefferson. Ahora, venga. Pa' cacita. Que hay que comer. O bueno, ya hemos comido aquí. No sé. Ostras, está súper... Esta chica tiene bastante volumen, eh. Un poco ejercicios no te vendían mal, eh. Bueno. Ay, la vida es dura, ¿verdad, Max? Sí. Oh, se va a poner música. Se va a poner copyright. No. Copyright no. Que YouTube me mata. Que YouTube me suicida. Que si no, YouTube, básicamente, ha desmonitaciado. Aunque no me hechizo. Pero bueno. Mientras estén todos los episodios, me da igual. Es que realmente, sinceramente, me da igual, eh. ¿Qué cojones es el cartel de este? ¿Bullying? Free. What the fuck? Que no haya bullies, supongo. Es que... Tampoco sé que queda muy claro... Bah, mira. No sé ni quiénes son. Me da igual. Y... Ya ya sabéis que soy muy... Asocial, antisocial. Así que yo soy igual que ella. O sea... Y además que... La misión es irme al baño. No hablar con gilipollas. Es que... Mira, le están haciendo bullying. Oye, eh. No puedo ni... Ni... Ni meterme... En la pelea para defender al pobre Daniel. 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 Daniel, lo siento, estás jodido. Daniel. Estás jodido. ¿Por qué no te metes? Max. Haga algo. Rachel Amber. Pachilla guapilla. Eso sí, sobre todo joven. Que tú eres de verdad pasión. Y yo no estaría tan seguro. Octubre es bonito, pero... Vale. Ah, ah. Hay más folletos. Un tablón. ¿De anuncios? Man, no necesito un ordenador. Me he perdido las propias para... ...de poesía. Buah. Poesía, man. No tengo ni ganas ni de leer. Además que esto no parece poesía. Bueno, o sea, parece literalmente... Otros carteles de búsqueda. Sería una chica de esta escuela y por eso lo ponen. No sé, a ver. Si lo ponen es por algo. Y tú, Trevor. Por favor. Bueno, esta de cute. Es... Mira, Zachary es cute, por ejemplo. Se ha puesto en plan. Incluso esta chica es guapa. Juliet. Oye, aparece y desaparece. Ehh. 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 Guaa. Quita. Aparta. Yo es que soy muy agresivo. A ver si puedo mirar al señor este. No, 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 no me deja, eh. Me voy al baño. Me voy a... Pegar un... No sé, un... Un... Escri... Escri... Jajaja. 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 Ah, la baja autoestima. Qué tiempo es en la escuela. O sea, iluminate. 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 Este es el baño de las chicas. Claro. Bueno. A ver, este es el baño de las chicas. Bueno, me voy a dar el reflejo, eh. Cuidado con el reflejo, eh. Cuidado. Mía, el desierto es famoso. Con un bigote y todo. Otra vez un carterito. A ver qué pone. es que me vacuné de la gripe y pillé la gripe what the fuck si la gripe es complicada a ver más que el la copit o el cómic ok abstinencia me dice herros bueno a ver el sexo sin malo malo no es es lo que no se ha mantenido vivos a los de tampones que cojones a vale por la regla supongo bueno eso está eso está bien eso está bien que si bueno no la regla no la menstruación pero no la menstruación pero bueno ah que bien lavarse la cara que bueno saber cómo está el agua sí bueno o no la foto no porque has roto la fútbol si me está sobrecalentando tío si me aparecen cosas de bailarín no sé por qué me parece que no se ha quitado no me da igual que sea que sepáis que vivió en bailarín o sea sinceramente ya como ya lo sabéis a ver vale creo que sí ya está sí que está grabando así que venga vamos allá que se ha tenido que cortar por fuerzas mayores a gente victoria 6 es la chica otra no la que tiene pelo corto que tienen cara de o qué bonita a la follita esto sí que hubiera hecho yo hasta allá foto que qué 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 es un chico ah pues sí creo que sí sí el chico el chico total sí que está grabando no se va a ver oh uuuh droga y un camello uuuh oh dios mío creo que han tomado creo que ha tomado drogas eh uuuh ¿qué? ¿qué? que? ¿qué? ¿qué? Mira, ahí está Daniel No, esto tiene que ser Ostras, puedo ir a través del tiempo y el espacio Hay que jugar bien Me hice una serie Si, un autorretrato Sí, 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 que no me contes tu vida, chaval Sí, vale, vale Y es que tengo una paranoia Puedo volver atrás en el tiempo Cuidado con ese poder, eh Que, que, que Juegamos con el efecto mariposa A ver Ahora, Max, desde que has capturado nuestra interés Y si quieres reunir con la conversación ¿Puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso Que le dio a la primera Self-portraits Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Que te calles, que a la vieja ¿Puedo volver al baño Y dar la respuesta correcta? Ahora, Max Desde que has capturado nuestra interés Y claramente quieres reunir con la conversación ¿Puedes, por favor, decirnos Si, si, si Ahora te lo digo, Jefferson Por favor Deja de ser hipster Por favor Sin luz de re Y podemos volver al pasado Eh, ok Si, si, si Yo me voy al baño, eh Tengo ganas de Misionar Voy el excusado Me voy ya, eh Totalmente Que, si, que tengo que entregarle la foto Adiós Eh Buah Voy a pausar, por si acaso Esperemos que nadie entre ¿Chef? Si, estoy bien, estoy bien Demasiado Demasiado Tres Si, bueno Eh, ojalá no No lo hicimos Tengo que ir Pero Podemos hablar más tarde Si quieres Veo cómo me siento Gracias, Max Bueno Al menos de eso Tengo un sentido Hacer mejor Eh Que pasa A ver Si, si, voy a tener que hablar No me escaqueo No me escaqueo, no sé si tengo una Deja de tus frases de mierda Deja de tus frases de mierda Tiempo No, no quiero No, no quiero ¿Por qué quieren deshacerlo? A ver si me voy Voy a estar ardiendo el teléfono Voy a estar ardiendo el teléfono, tío Eh, Dios mío Esto es la chisa Sí, este tipo Este tipo Este tipo es sinceramente Es que es que Eh, sí Eh Muy bonito Me tengo que ir Adiós Carapuerco ¿Cómo se abre? Ya está Voy a abrir Adiós Calla Venga, vamos Custo, corre Venga Joder Está más caliente El teléfono Que, que, que Vale Si Yo me lavo aquí Si Yo me lavo aquí Ajá Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Ostras ¿Cómo que un martillo? 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 Oh, oh Pero, ¿cómo, cómo cojo un martillo o algo? Sí, sí, pasa, pasa Que me va a hacer Tiene que no Internet Coño Encima ahí está Haltiendo Oh, oh Madre mía, lo que habré liado Ostras, he evitado lo inevitable What the fuck Qué cojones Qué cojones he hecho Sí, sí, sí Ya he oído, iba a salir Pero hay que salir No, no, para nada Venga, trabaja Y me voy No, tengo que hablar con el señor Wells No, para nada No es como que hayas visto morir una persona más de tres veces, al menos Tranquilízate Es que lo de Max, no sé, no me van a creer No me van a creer lo que he visto, lo que ha visto Max No, que no es mentira Me ha ocurrido, me estoy sentiendo súper fatal No me va a creer O sea Ya más, el tipo es rico, ya lo ha dicho Yo creo que lo termino aquí Y ya toman por culo Porque si no, yo creo que peta Yo creo que peta Voy a intentar juntar los dos Vídeos Porque en un momento me interrumpen Y ya está Y se acabó Se va a hacer el primer capítulo Yo creo que está bastante bien Y eso es todo, va a ser todo Espero que os haya gustado Le deis un buen like A mí, la verdad es que tiene una pintaza Y unos gráficos bastante buenos Para ser un juego de teléfono Incluso no sé Espero que esté en todos los episodios Porque es que si solo grabo en episodios Que me pego un tiro Así que, bueno Lo dejamos por aquí Porque si no, yo creo que peta el teléfono Chao, chao